Hecho que ocurre a las 11 de la noche aproximadamente, en donde estas tres personas se encontraban allí de partiendo al frente de un conjunto residencial. Se acercan dos sujetos, desenfundan un arma de fuego, les disparan a quemarropa a estas personas. Dos quedan gravemente lesionadas en ese momento, otra persona la trasladan rápidamente a un centro asistencial. Infortunadamente, un hombre y una mujer fallecen, la otra joven se encuentra hospitalizada y ya las autoridades están investigando por qué ocurrió este crimen en el sur de Bogotá. Hasta esta calle ubicada en el barrio Porvenir de la localidad de Bosa, un sicario que llegó en una bicicleta con otro sujeto asesinó a un hombre y a una mujer y además dejó herida a una joven cuando se encontraban departiendo en los alrededores de un conjunto residencial. Una persona en compañía de otro sujeto que se encontraban en una bicicleta, sin mediar palabra, llegan y arremeten contra la vida e integridad de 13 ciudadanos. Dos de ellos son desplazados de manera inmediata hacia el hospital y posteriormente llega un tercer herido. Dos de ellos, a pesar del esfuerzo que realizan los galenos, fallecen en el hospital y uno se encuentra fuera de peligro con un impacto de arma de fuego en una extremidad inferior izquierda. Luego de cometer el crimen, el homicida, huyó en una bicicleta. Minutos después, los heridos fueron trasladados a un centro asistencial en donde los médicos les realizaron una intervención quirúrgica, pero no pudieron salvarles la vida debido a que las heridas fueron profundas. La otra mujer tuvo una herida en una pierna y se encuentra fuera de peligro. Bueno, gracias a toda esta articulación, los circuitos cerrados de televisión, algunas informaciones, pues ya tenemos indicios que nos llevarán a ese programa metodológico para esclarecer este hecho y llevar a buen registro las autoridades de estos delincuentes. Investigadores de la SIJÍN llegaron al lugar para revisar cada metro de la vía para buscar pruebas que determinen la identidad del sicario. Bueno, estas personas oscilan entre los 25 y los 30 años. Algunas personas tuvieron que correr para salvaguardar sus vidas. Además, un vehículo quedó en medio de las balas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.